¡Culito para arriba y culito para abajo! ¡Toma, que toma! ¡Pastillas de Roma! ¡Toma, que toma, toma! Bueno, que tenéis suficiente ya. Bueno, venga, lo que queda un poquito más, es que me levanten las manos arriba. ¡Venga, que se mueve! ¡Toma, que toma! ¡Venga, que se mueve! ¡Venga, que se mueve! ¡Venga, que se mueve! ¡Venga, que se mueve! Bueno, venga, que todo lo bueno se acaba.